¿Qué es Patricia Bullrich? Para que me vean, acá, acá, acá está Patricia Bullrich y Moranzoni, voy a hablar en tercera persona como Riquelme, acá, mirá, acá, acá estoy, acá, en la otra punta del estudio, o sea, Patricia Bullrich ahí, yo acá, pero en esta coincido con Patricia Bullrich, ¿qué esconden? ¿O tenemos que empezar a creer en las cosas que nos dijeron? Que yo las desterré y las dementí todas. ¿Qué esconden? No, yo quiero creer, me cuesta mucho hablar de este tema porque, como decís vos, me sorprende y a la vez me quedo sin respuestas para la cantidad de gente que nos escribe preguntándonos. ¿Y vamos a saber algo más de lo que pasó con Loan? Y ya no sé qué responder. No, yo te lo voy a decir. No sé qué responder porque ya no sé... Pregúntenle a la familia, pregúntenle a los hermanos. Pero esperá, al mismo tiempo... A mí no me pregunten más porque los hermanos no quieren hablar conmigo. Al mismo tiempo quiero decir algo, a mí no se me perdió mi hermanito. No, no, está bien, está bien. Y no viví lo que es el dolor. Está bien, pero no transás, eh. No transás, no transás, no transás. Es lo que pasa por adentro de esas cabezas o adentro de esos corazones. No transás, no transás. María y José los saco. Por eso me cuesta juzgarlo. María y José los saco. No tengo ni idea. Ahora, ¿Bullrich dijo que la familia esconde algo? Esto hace tiempo lo viene manteniendo, eh. No es la primera vez que hace una declaración. La declaración de Patricia un poco puede ayudar... ¿Es tu amiga Patricia o Patricia Bullrich? No, la declaración de Patricia Bullrich lo que hace es una manera de simplificar. Es como decir, Alberto, Cristina, si querés, si lo pensamos a... A contar cómo se simplifica en comunicación. Muy bien, señor. Pero no hace falta. Muy bien, muy bien. Bullrich, lo que dice es que el problema está en lo que esconden. Pero esto lo que hace es plantear que la investigación tiene que estar en solo los detenidos. Entonces, ¿quiénes son los que tienen alguna información o quiénes son los culpables de todo? Bueno, los que participaron en el almuerzo y que se investigue solo ahí. Y eso beneficia a los que no quieren que se investigue a responsables de organizaciones criminales más grandes. Claro, los que están afuera. Ella directamente saca la posibilidad de que sea una trata de persona o que haya alguna organización criminal en el medio, tema narco. Y ojo, porque eso iría al fuero provincial también, sacaría a la justicia federal del medio. El papá de Pilar Occipinti, ¿lo conocés a Lucas? Sí, claro. El papá de Pilar Occipinti, que es la más linda de esa familia junto con la madre, me dice... ¿Y ahora qué le respondo a todas las personas que me paran en la calle para preguntarle por lo largo? ¿Qué le preguntan a los hermanos? Bueno, por eso es lo que... ¿Qué va a ser a preguntarle a los hermanos si los hermanos decidieron hacer un pacto de silencio? Sí, además... Yo, la verdad, nos pasa que nos escriben, che, no suelten el tema, no tienen más información. Pero hay momentos que nosotros tenemos una pared. Esa pared la podemos tirar. Ahora, te conté que estoy en la otra punta. ¿Me entendiste lo de Bullrich? Que estoy en la otra punta. Totalmente. ¿Qué opinás de esto? A mí no me sorprende. ¿Pero por qué no te sorprende? No me sorprende. ¿Vos sospechás como Bullrich que algo hay en el cielo familiar? A ver, yo te voy a hablar desde mi postura como psicóloga forense y desde el lugar donde yo hubiese desde el principio investigado todo y hubiese peritado todo y evaluado a todos. Y ahora es como decir, bueno, listo, y ahora cerramos. Y mi pregunta un poco es, ¿cuando hay un pacto de silencio es una obediencia a una directiva? ¿De quién? Eso nos van a tener que contar ellos. ¿A quién le están obedeciendo esta cuestión de cambiar la manera de comunicarse? En lo concreto, María Nogueira y José Peña Hijo son los que sacaron de la querella a Fernando Burlando. Y además hacen que ahora solamente sea el abogado. Entonces, eso es lo que técnicamente primero ocurrió y después hay una conducta total en la familia de empezarnos a dar la conversación. Ahora, ahora, para, 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 para. ¿Cuál es la consecuencia? Eche, vos que tenés... Ahí voy, perdón, Fede. Sí, no hay problema. Eche, vos que... ¿Pudiste hablar en privado con ellos? Claro, ¿te dieron alguna explicación? No, no, solamente a través de WhatsApp pude hablar con ellos en esta decisión que, bueno, que realmente uno que está acá está confundido. Sí, por supuesto va a respetar, pero bueno, nosotros estamos acá hace muchos días, dejamos mucho de lado para, bueno, para poder hablar con la familia, que es lo más importante. Pero está bien, está bien, está bien, está bien. Para seguir disundiendo la carita de Lohama y la hostia, pero una explicación más concreta no hubo. Yo le voy a preguntar la próxima vez, ¿qué esconden? Yo hablé con... ¿Qué esconden? Porque te digo la verdad. Ahora, lamento coincidir con Bullrich, porque no coincido en casi nada. Esta declaración de Bullrich es post-viernes. Post-viernes. Para que entendamos... Post-encuentro de la familia con el secretario de gobierno. Sí. Ahora, para que entendamos el contexto de dónde salen. ¿Qué esconden? No María y José. Porque ahora, ¿vieron la gente? Incluso he llegado a leer cada disparate, levantado por otra gente que decía, vos, que por el rating, que esto, que lo otro. Fijate, es la familia la que no nos da más información. Yo no tengo nada para esconder ni nada. Ahora, obvio que yo trabajo acá para que ustedes me vean. Imagínate que voy a trabajar para que no me vean. ¿Sabés cuánto dura acá? 15 minutos. Como ha pasado con un montón, que vinieron acá, no funcionaban, pum, patada en el orto. O en cualquier canal, así se vive en esto. Pero después está el compromiso. Y ahora es la familia la que de golpe y porrazo raja burlando y no quiere hablar más con nosotros. Ahora yo pienso... Yo lo voy a hacer contemplativo. Pienso de otra... A ver, dale, Rochi, dale. Se me ocurre tal vez otra mirada tratando de ver lo mejor de la gente y no lo peor. Pienso, hasta ahora, 80 días sin una respuesta. Y ellos todos los días daban la cara, daban notas, nos escribían, nos daban información, nos contaban sus hipótesis, sus pistas, las investigábamos. Lo mismo con ese equipo de abogados que los acompañó en todo ese tramo, en el primer tramo de la investigación y no obtuvieron un solo resultado. Pienso, y si decidieron cambiar rotundamente la estrategia... Acá estoy yo, acá estoy yo. Probar algo diferente. Acá estoy yo. Perdón, ¿eh? Y Bullrich está allá. Sí, se entendió. No, no me entendía. ¿Se entendió? Del otro lado está Bullrich. Pero el comunico... Mirá, mirá, mirá. ¿Así va a comunicar ahora la familia? Correcto. Al pedo, Fede. Perdón, Fede. Eche, trataste de generar un buen clima. Total, alguien... ¿Qué habrán arreglado, no? Bueno, este es el segundo comunicado que saca el doctor Roberto Méndez, el primero. Ah, ¿el doctor hace el comunicado? Sí, sí. El primero fue el viernes. Lo que pasa es que... Deja todo él. Sí. Lo que pasa es que la lógica que tiene Rochi es la lógica que puede haber tenido el abogado. Sí, pero Rochi fue la misma que dijo 10.000 jubilaciones mínimas. No quiero decir nada. No, no, no. Pero estamos colobanas ahora. No, por el mismo más. Por el Rochi. A ver, la lógica que está teniendo Rochi puede ser la misma que pudo haber tenido el abogado y que les bajó la línea. Ahora, cuando hay algo que esconder y se llega a un punto, que yo no sé en qué momento está el pacto de silencio. O sea, sí sé, pero digo, lo hago pensar, ¿no? ¿Por qué un pacto de silencio y ofenderme, no? Porque cuando me ofendo es porque no quiero que me pregunten más de algo o cuando se llega a un punto donde prefiero... ¿Querés leer el comunicado? ¿Lo leemos? Dale, dale. A todos los medios de comunicación y público en general, a ustedes que lloraron en su casa por lo pobrecito y pobres los padres. Los hermanos decidieron... No, pero espera, dejame aclararte algo. Este comunicado que tenés en pantalla es el comunicado que afirma que ahora el único que va a llevar adelante la batuta, por llamarlo de alguna forma, es el doctor Roberto Mendes. Sí, sí, no soy Lelo, pero pará, 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 porque no me hagas enojar. ¿Por qué te hago enojar? No como, no como, no como. Pará. Por la presente. Lean, esto es para... Quiero informar que a partir del día 28 de agosto, he sido designado como el único representante de la familia Luan Peña en el caso. Quiero aclarar que esta decisión ha sido tomada de común acuerdo con todos los miembros de la familia, con el objetivo de garantizar una defensa unificada y coordinada en este dedicado asunto. Próximamente estaremos solicitando... Bueno, pero esto habla de... Por eso era lo que te quería decir. Este no tiene nada que ver, chicos, con la prensa. Esto es que es el único abogado del caso. Era lo que te estaba tratando de aclarar. Este fue el primer comunicado, pero a partir de ahora vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de mensajes, a este tipo de papeles, porque van a ser de la única manera que nosotros nos enteremos el curso de la investigación. Roberto Mendes, como único abogado por ahora, porque estaba sobre la cuerda floja y esto lo dijo José el día viernes, va a ser el único abogado de la investigación. Que nos va a contar... Perdóname, a Mariano y a José yo no les creo más nada. A partir de ahora empiezo a dudar hasta de la laguita. A ver, Roberto Mendes está hace mucho tiempo. El segundo párrafo dice, vamos a implementar algunas medidas para que se conozca la verdad y qué pasó con lo de hoy. ¿Qué estuvo haciendo en los últimos dos meses? Ahora... Que no estaba implementando las medidas para que se conozca la verdad. Es bastante raro el comunicado. ¿Sabés la cantidad de gente que me escribió a mí diciéndome, no le creo nada a José, a Mariano? Yo, bueno, no, están sufriendo. Ahora, ¿está atrastada? Porque no te cagás en mí. Que a mí yo... Chicos, mañana hablo de otro tema. Y acá no hablamos más de Logan, lo lamento por la criatura. Pero bueno, hay mil temas en la Argentina. Ahora, vos, que hace tres meses estás en tu casa llorando por Logan. Logan, vienen estos dos y te dicen, no hablamos más con Logan Pérez. Nosotros solamente a partir de ahora mandamos comunicado a un hombre de nuestro abogado. No es una falta de respeto para ustedes. Te pregunto, igual por qué nos metemos a acatar o analizar el dolor ajeno. ¿Desde qué lado? ¿Desde qué lado nosotros podemos analizar cuál es el dolor de la familia de Logan y decir que su decisión comunicacional es incorrecta? Es que ahí está el punto, Fede. Nunca vamos a ver si es dolor o es algo que se lo recomiendan de más arriba para que este tema deje de estar en los medios de comunicación y que quede solamente en el ámbito de la justicia. Y si yo analizo que el dolor se canaliza de esta manera. No lo podés analizar si no tenés la prueba. Ahora sí, para ingresar a la propiedad. O sea, no lo podés analizar si la persona no está bajo algún tipo de evaluación. Porque si no, es sugestivo. Es lo que cada uno de nosotros seis va a pensar. Es muy grave esto. A ver, ¿qué tenés? A ver, Eche, te escucho, te escucho, te escucho, Cristian. Te escucho. Bueno, justamente estaba hablando con Ramona, que es una vecina, que venía siempre acá. Y lo que me dicen es que desde el jueves pasado que no viene más y que lo que sucede ahora es que para entrar necesitan un permiso de la policía. ¿Un permiso policía para entrar a la casa? Lo que le dijeron a la propiedad. ¿Cuál es el asunto? Claro, ¿cuál es el asunto? La desconfianza es tanta, chicos, la desconfianza es tanta, que lo que tienen miedo es que, viste que ingresaban grupos de personas, de vecinos, gente de todas partes. El miedo cuál es que digan, bueno, entra un vecino que viene, no sé, del sur, como ha pasado, y lo dejan pasar al baño. Bueno, tienen miedo de que un vecino venga y plante algo. Hay mucho miedo también por eso. Se desconfía absolutamente en el todo. Acá no se confía ni en el perro, básicamente. No se confía absolutamente en nadie porque hubo mucha gente que el primer día estuvo en las marchas, estuvo en la casa de la familia Loan y que pertenecían a sectores políticos y a gente muy allegada al poder. Entonces, eso también lo que pasó con las familias es que sintieron que mucha gente se infiltró, hasta los han grabado, les han hecho todo tipo de cosas dentro de la casa y entienden que quieren ver qué gente entró. No es nuestro caso. Lo que me duele, ¿sabés qué me duele? Me duele la gente que hasta se enojó con nosotros. Gente indignada, incluso una señora. Te voy a leer un mensaje de... ¿Y la voy por qué? ¿Enojada con nosotros? Conmigo en particular. ¿Por qué? Por estas cosas, viste, de algunas personas. Pero voy a leer un mensaje que a mí pareció. Yo le respondí con mucho afecto. Yo recuerdo a la madrina de Mariano, que fue, me parece, la primera que implantó esto. Acá está, mirá. Ahora te envío porque... Perdón, ahí me... Graciela Rodríguez. Una tal Graciela Rodríguez. No, este mensaje motivado por... Por gente que solo te interesa el rating. Te sirve alargar el show. Le dije, bueno, mirá, es el programa. Yo nunca niego que esto tenemos que medir, sino no rajan. Pero no tenés vergüenza. Yo miro a tal periodista. Ahora escribirle a la familia. Es que no es la familia, le decís a la familia que no tenga vergüenza. Graciela Rodríguez. Estas cosas, viste, te escriben. Bueno, esto quería decirte. Porque uno quería seguir con el tema, pero cuando no hay más tema. No hay más tema. Ahora, es la familia la que se llama el silencio. ¿Por qué? Bueno, esperá. Esto quería decirte. Recuerdo las palabras de la madrina de Mariano, que fue la primera... El caso se va apagando y oscureciendo como la placa. Sí, dime. Dime, dime. Muy bien. Tremenda producción. Sí, tremenda. Pero que fue la primera en desconfiar del doctor Méndez. A mí me mandó un mensajito diciéndome, quiero hablar con vos, estoy intentando comunicarme con Mariano, por algún motivo la familia se está cerrando mucho, no quieren conversar con el resto de los familiares que estamos dando una mano, que queremos dar una mano. Pero me puso bajo la lupa el nombre Roberto Méndez. Y me dijo, ¿no te parece raro que la familia haya accedido a que los defendiera un hombre que propuso Maciel y Victoria Caillava? Ahora, le pregunto a todos. Rochi, ¿quiénes son los malos acá? ¿Somos nosotros que hemos llevado, como decía esta mujer, no tener vergüenza, que el reto? María del Carmen es su nombre. Y hemos levantado la bandera. O ahora, lo corren a Fernando. Misteriosamente, a partir de ahora, si vos querés saber de Logan, vas a tener que esperar el comunicado oficial de la familia. Además, ¿qué pasa cuando periodísticamente tenés un dato? ¿Nos manejamos de esta manera? ¿Sos periodistas? Ayúdenme. ¿Qué pasa si te llevo un dato o no? Porque pasó tal esto y tal otro. Conquilo, chequeate. Claro, eso era lo que me pasaba a mí, que nos escribían. O sea, tenemos... Pará, no me voy a jactar que tenemos solamente la fuente de la familia, trabajamos. No, pero es importante la fuente de la familia. Pero es importante para mí. Yo qué hago? Me siento acá y comunico algo y del otro lado me dicen, pero no es así. Para mí era la fuente más importante. Yo siempre que tenía una información sensible, iba a José, iba a Lidia. Por eso, es eso lo que decís Borrochi, te lo voy a robar. Hay información que es sensible. Muy sensible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué le preguntamos? No, y ya me venía pasando que tal vez, no el círculo más íntimo, pero las tías, que eran las que más nos conversaban, porque tal vez tenían una vida paralela y podían pensar con claridad. Y ya me empezaban a decir, mirá, nos piden que no hablemos tanto, esto no te lo puedo contestar, preguntáselo mejor a José o háblalo con Mariano. Es decir, ya hace varios días, igual que yo noto, que hay predisposición al silencio. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que algo que me hace también ruido es el hecho de... Yo trabajo como perito de parte, ¿no? Entonces, el perito de parte trabaja muy ensamblado con el abogado penalista, que es el que arma la estrategia. Eso me hace escuchar muchísimo a los abogados. Y lo último que yo escuché de Fernando fue justamente este tema de yo sospecho de todos. Yo hoy sospecho de todos, yo hoy bajo la lupa a todo el mundo. Entonces yo digo, ¿a qué punto habrá llegado? Que justo lo separan a Fernando, que no es casual, que aparece una persona y hay un pacto de silencio. Un pacto de silencio es una bajada de líneas. O es un cambio de estrategia. No, ¿qué estrategia? ¿Un cambio de estrategia de quién? Bueno, está bien, pero Roche tiene otro pensamiento. Tiene otra línea, está bien. Es una hipótesis. Yo estoy discutiendo con mi amiga Roche y la mujer de mi amigo Juan. En realidad, yo no sé bien qué pienso. No, pero está bien porque se me ha que manejar mínimo dos hipótesis. En todas investigaciones estás mínimo dos hipótesis. Ella tiene una, por ahí, yo planteé otra desde mi lado más de perito de parte, psicóloga forense, y al escuchar a Fernando digo, o sea, es como que empiezo a sumar y digo, esto más esto, me empieza a dar raro todo. No, es que yo lo que siento en este caso es que es muy difícil tener una sola verdad y sentir que tenemos certezas. Todo lo contrario. En un momento pensamos una cosa, los dos minutos pensamos otra. Pero ¿sabes lo que me indigna a mí? Que fue un accidente, que fue un accidente de casa, que lo secuestraron, que fue un rapto sexual. Entonces lo mismo me pasa con esta hipótesis de la familia. Es una estrategia sensata de querer cambiar el camino que estaban llevando adelante porque no funcionaba o hay algo más. Pero ahí necesitas la evidencia, Roche. Hay maldad adrede. Los que están sufriendo, porque uno dice, vos, la familia. Por eso yo saco la mamá y el papá. La actitud de los hermanos me parece llamativa. A mí me parece, o sea, o les ofrecieron algo. ¿Pero qué te pueden ofrecer más que aparezca tu hermano con vida? No sé. ¿Y si hay un dato? No sé. No, no, no hay nada. No tienen nada. ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Yo no creo que tengan nada. No, no te estoy desafiando, pero ¿cómo sabés el hecho? No, no, no. ¿Cómo sabés que no dijeron? Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos... Voy a jugar. Dale, dale, dale. Esto es... Es una ficción. Claro, es una ficción. Estamos haciendo ficción. Tenemos el dato de Walter Gómez. Más adelante te vamos a contar quién es Walter Gómez. Ustedes quédense tranquilos. Pero, en la punta inicial para saber dónde está Logan. Lo voy a poner dónde está Logan, así medio abstracto, porque yo quiero que esté con vida, pero vamos a ponerlo abstracto. Pero los necesito más herméticos que nunca, sin hablar, que venga el abogado, porque si Walter López se entera que lo estamos buscando, se pierde el dato. Claro, se nos cae la búsqueda, se nos cae la investigación. Bueno, mirá qué fácil que es imponer miedo desde la información. Si es fácil, es una extorsión, es una manipulación. Yo no creo que tengan nada, pero... ¿Sabés cómo termina esto? A ver... Dale tiempo y van a terminar. Son vidente, son como una quita, dale. No, pero es... A ver, hay cosas que son desde la lógica. Dale tiempo y si no, la justicia no le logra dar ningún tipo de resolución. Y respuesta van a volver a los medios. Yo te voy a decir una cosa. Es así. Conmigo no vuelvan, ¿eh? Conmigo no vuelvan. Porque me siento usado y estafado. Porque uno puso el pecho, la cara, se bancó gente que hacía programas enteros criticándome. Programas enteros. Conmigo no vuelvan. La verdad, la decepción que siento con Mariano y con José... La desilusión. Vos lo dijiste, Rochi. Desilusión. Insisto, sigo con el tema de la ficción. Quien estuvo responsable de esta charla que se dio el viernes, que no tenemos claro quién es, tampoco, porque tampoco no podemos sacar la duda. Le dijo, ¿quiénes son los responsables de la familia? Vos y vos. De ahora más hablamos con vos y vos. Listo. Elaborás un canal de comunicación, tenés alguien arriba, alguien en el medio y alguien abajo. Me parece, es Méndez, muy criterioso lo tuyo. Bueno, ¿cómo que cuando le preguntan a José? Pero se cagan en todo, se cagan en este canal. Bueno, yo ahí no puedo analizar, yo te lo dije, creo que la licenciada también me puso un punto y creo que tiene razón. Yo no puedo analizar el dolor ajeno, no lo puedo hacer. ¿Estoy de acuerdo con lo que está pasando esta comunicación que no es? No, para nada, porque se cae. Es más, del otro lado creo que ahora tiene más dudas que certezas. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, no me puedo poner a analizar el dolor de una familia. Vos recién la corriste a María, pero por lo menos José el viernes a nosotros nos dijo que la decisión de desplazar a Fernando Burlando de la querella era de María. Que ellos estaban acompañando. No, no, yo la quito de esto de no hablar, ¿eh? Bueno, pero y si la decisión viene por parte de ellos, de los papás, no lo sé. No, no, yo no lo sé. A ver. Nadie salió a aclarar quién había tomado. Una cosa es los medios y aparte es la decisión de efectivamente sacarlo a Burlando. Y eso lo hizo Nogueira con José. José el mismo que estaba sentado acá y estaba en contra de la trata de personas, de las mafias internacionales, de secuestro de niños, en contra de los narcos, estaba contra todo. Ahora lo que vamos a ver es si José, el hermano de Lohan, sigue estando en contra de ese tipo de mafias o qué es lo que dice. José, José, te digo la verdad. ¿Quién fue el que vino acá? ¿José o Mariano? José. No, José. José. Lamento haberte dicho cualquier cosa que vuelva. Yo no quiero saber más nada con estos hermanos. Porque ahora cuando la gente me pregunte de la calle qué pasó con Lohan, pregúntenselo a José y a Mariano. Y ojalá que no tengan nada que ver. Porque ya empiezo a dudar todas las veces que me crió la gente. Para mí la familia, los hermanos tienen nada que ver. Ojalá que no tengan nada que ver. Porque si vos transás así con la vida de un hermano, a mí no me pregunten más. O sea, cuando me pregunten, Mariano, por Lohan, me parece que el número de... Ustedes tienen el número de José y Mariano, porque yo ni... Sí, sí. Fíjense mi honestidad intelectual. Yo ni tengo los teléfonos. ¿Vos te pensás que yo llamé a alguien de todas las familias para preguntarle algo? Yo hablaba casi todos los días con José. Está bien, pero yo primero me apoyan ustedes. Y por eso también me llama la atención que ni siquiera nos hayan enviado a los periodistas con quienes manteníamos una conversación genuina y cómo estás. Más allá de chequear la información, ir a lo expresamente periodístico, había un vínculo. Todos nos sentíamos con un vínculo más allá de lo profesional con esta familia, porque nos involucramos de corazón en la historia. No es que era un trabajo solamente para nosotros. Por eso fue una sorpresa. Imagino para Eche, que encima los tenía cara a cara. Lo mío era una relación virtual. Gracias, Eche. Me pasó lo teniendo. No, pero ¿sabes qué? Yo estaba chequeando información. Sí, hermano. Para esta semana, que son 12 las personas que van a declarar, le van a tomar declaración a los testigos. Hoy le tomaron declaración a testigos, perdón, vecinos de Naranjal. Le van a tomar la declaración, bueno, a mucha gente, al veterinario, a Robledo. Bueno, todas estas declaraciones. Y el día miércoles a Benítez. Lo que me están informando es que en el penal de Chaco, aparentemente, hubo problemas. Me están diciendo eso. ¿Con qué? ¿Con Benítez? Con Benítez y Fierrito. Nos están informando que, aparentemente, hay un audio, hay una grabación que quisieron hacer dentro del penal. Sí, lo contamos, lo contamos, Eche, la semana pasada. Claro, bueno, esto me están diciendo que es así, que esta semana se va a presentar esta denuncia. Lo cual, chicos, nosotros, bueno, estamos acá trabajando y la verdad que nos encantaría poder hablar con alguien. Es triste, por supuesto que es triste, porque hemos hecho muchísimas notas con la familia, siempre con el mejor de los retritos. Y entendiendo el espacio que hay que dar, pero bueno, estamos... Eche, yo quiero, porque ahí Rochi lo decía muy bien, creo que Fede también, no sé si Ponce y Lu. Yo, por lo general, no hablo con los protagonistas de los casos por estas cosas, para no tener un compromiso. Uno puede decir que está mal o está bien, es mi manera. A mi manera, dice la canción, acá estoy. Yo trabajo así, hoy puedo decir esto, porque yo no tengo ningún compromiso con Mariano y con José. No tengo relación, mi único interés era que aparezca Loan, o informar sobre Loan, esta pobre criatura. Porque después pasan estas cosas y tenés que cuidar, bueno o no, como Rochi, con muy justa razón, que él tiene su fuente y hay que cuidar la fuente. Y a nosotros, ¿quién nos cuida? Porque yo mañana tengo que salir a... Cuando vos, en el almacén, en el chino, porque yo no vivo en un barrio cerrado y voy en un auto con vidrio por ahí, cuando vayas al chino, cuando vayas a comprar el pan, cuando vayas a la roticería, cuando vayas al lavadero, vos me vas a preguntar, ¿qué sabés, Loan? Llámale a hermano. Ahí me dieron el número, llámale a hermano. ¿Qué le va a expresar el comunicado? Porque hay un país que quiere saber con Loan, pero los señoritos, ahora van a comunicarse por el abogado Mendes, que debe ser un tremendo transfuga también. Recién me llegó un mensaje, Eche, de una televidente que sigue el caso desde el primer día por este canal y me dijo, algo que comparto, Eche hizo más por la familia que el abogado y pareciera ser así. No sé claramente si tenemos acceso a toda la información del proceso, de las decisiones que fueron tomando, pero 82 días no hay una pista firme. Y vos por lo menos le pusiste cara, nombres y apellidos a todos los participantes. Curioso esto, Rochi. Mirá que curioso esto. ¿Cuántos abogados fueron pasando desde el principio hasta hoy? ¿Y quién fue el único que prevaleció y que hoy sigue? Es Mendes. Mendes. Porque estuvo el doctor Luquez, estuvo el doctor Briano, el doctor Urlano. Que estuvo desde los primeros días acá en la casa, quien hubo una foto que se viralizó con toda la familia. ¿Quién es Ramírez? ¿Qué vínculo tiene Ramírez con Mendes? Bueno, ahí hay un vínculo que realmente, la gente me lo está diciendo, me lo está confirmando. Me está explotando el teléfono, yo les voy a invitar a que me sigan acá, mirá. Diego Moranzoni 1. ¿Aquí se enoja con nosotros? No, no, pero ¿por qué se enoja con nosotros? ¿Qué sé yo? Conmigo no se enojen, eh. Diego Moranzoni 1, seguíme en esta cuenta. Y entra al último posteo, no te pierdas el sorteo de la tele. Diego Moranzoni 1, Diego Moranzoni 1. Sí, yo también le agradezco mucho a la gente. Agradecele, Roche, a tu público. En arroba Roche y Grimaldi constantemente me enviaron información y hoy... Pero ¿sabés qué? A esa gente mandarle... Ahora poné, escribile a Mariano. Vos a tu amigo, escribile vos que estás sola amiga de Mariano y de José. Escribile a los amigos de Roche. No soy amiga de nadie. Pero vos dijiste, no, bueno... Pero me cuesta mucho responder, es lo que te decía antes, me cuesta mucho responder cuando me preguntan. ¿Y ahora qué? Porque ustedes eran los que nos daban la información a nosotros. Nosotros éramos los intermediarios como periodistas que todos los días te traíamos un poquito de lo que había. Muchas veces equivocados, porque grandes de las hipótesis que hemos tocado en este programa después nos llegaron a una certeza, no se pudieron confirmar. No tenemos... Pero al menos manteníamos viva la esperanza de que algo se estaba haciendo y ahora se empieza a apagar esa llama. ¿Me estás sola el teléfono? Sí, Enrique. Mirá, hoy en 9 de julio. Pará, Eche, pará, pará, que me llame Enrique. Hoy en 9 de julio. Pará, pará, Enrique, que me... Pará, pará. Sí, Enrique. ¿Querés saber de LOAN? Te paso el teléfono de Mariano y el hermano, porque con nosotros no hablan más. Ahí te mando, pará, pará. Ahí le mando el contacto, ¿qué hago? Le voy a pasar el teléfono de todo el país para que no nos pregunte más a nosotros, porque yo ahora qué tengo que decir. Y mirá, no, la familia decidió no hablar más con nosotros. Y otra cosa, que como nos manejamos en el criterio periodístico y fue manejado por vos, ¿cuántas cosas nos llegaron de los hermanos que no quisiste que digamos...? Todo el tiempo. Venta de droga, todo el tiempo. Pero ¿cuántas veces nosotros traíamos información y vos por una cuestión de... No me parecía, vos decías que no nos juguemos. No me parecía. Pero si transaron, acá estamos. Igual tampoco teníamos pruebas como para... Sí, hasta ahí, ¿eh? No, no, está bien, está bien, está bien. Al menos yo no tuve pruebas. Pero yo sé que vos tenés una relación y que me has hablado... No tengo una relación, sí tengo una relación, no es una relación de amistad. Está muy bien, vos construiste una fuente y está perfecto. Pero no eran solamente una fuente para mí, ojalá hubiesen sido solamente una fuente, pero como dije antes, todos nos involucramos de corazón en esta historia, en esta causa. Con Loan, no con los hermanos, con Loan. Pero a la vez, gracias a ellos... No estoy enojado con vos. Gracias a ellos pudimos acceder a mucha información valiosa para nosotros y para el público, para la gente. Entonces ahora es quedarnos un poco plantados. Porque si no podemos chequear esa información, es empezar o a tirar fruta o a callar, a apagar el tema. Valiosa la información, quizás fue un poco sesgada también siempre. Y pero ellos conocían, por ejemplo, cuando aparecía, no sé, tuvimos la pista de Uruguay. El primero que me dijo, no, no, esta mujer se está confundiendo, que me explicó por qué no coincidía el relato, era el hermano de Loan. Son las personas que más lo conocen. Y no me refiero solamente a los hermanos. Yo hablé mucho con las tías, hasta el cansancio me han tenido que soportar. Y yo preguntándoles, pero no se te ocurra alguna persona, qué fue lo que pasó reviviendo una y otra vez la travesía al naranjal. Son muchas las personas que nos brindaron información para hasta hoy seguir manteniendo el tema vivo. Insisto, esa era la prioridad del canal. Mantenerlo vivo porque si se sale de la pantalla la cara de Loan, sabemos que se olvida. A los detractores que decían, no, viste, ahora que no te rinde el tema, no hablan más. Yo hablo, sigo hablando. Sí, además vengan a sentarse acá también, ¿no? No, pero sigo hablando, pero seguimos hablando, Fede. Seguimos hablando, hoy día 82. Los que no hablan más son los familiares. Sí, decime, 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 Eche, dale. Dale, dale. Que hay mucha gente que tiene información, que tiene información y que no la ha aportado. Ni a la justicia, ni a los medios de comunicación. Ni a la justicia, ni a los medios de comunicación. Por eso es muy importante que el vecino, que haya visto algo, alguna situación extraña, que se dirija a la justicia o por lo menos a los colegas, al periodismo, por lo menos para acercar la información a la justicia. Porque a mí los vecinos me van informando de distintas situaciones, como por ejemplo ese auto color blanco que estuvo detenido en la ruta, el día que desaparece el OAN, y otro vecino me llama y me dice que también lo vio. Lo importante es que lo denuncia la justicia y que también nos dé la información a nosotros para poder manejar. Pero hay muchos testimonios, hay muchas personas de 9 de julio que tienen información y prefieren guardársela. Si se guardan información importante sobre el OAN, van a ser cómplices también. No, no, pero pará, 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 pará. Y si lo vi, pero peor que los hermanos que callan y que prefieren... Porque hasta hace una semana decían que no se vayan los periodistas, que no se vayan los periodistas, que no se vayan los medios, que si no el tema muere. ¿Qué pasó? Yo me pregunto qué pasó. ¿Qué pasó? Cristian, Camila se presentó a declarar finalmente y si se presentó la jueza, ¿le tomó declaración? No, no, por el momento no. Mañana, por lo que tengo entendido, declara el padre a las 8 de la mañana en Goya. No entendemos por qué va a declarar el padre, si es por una situación de Diego Peña, que había sido nombrado en varias oportunidades y aparentemente el padre Camila habría estado con él ese 13 de junio. Pero no, ella se acercó para dar datos e información, pero no le tomaron la declaración en ese momento. Aparentemente dio la información, fue anotada en mesa de entrada, pero la iban a llamar a declarar. Estamos hablando de información que, bueno, que podría ser o se podría entender como una situación de apriete hacia ella, bueno, y hacia Laudelina y también Macarena, en esa situación que ocurrió 11 días después de la desaparición de Logan, en lo cual, lo que dice Camila, obviamente, con las pruebas que ella tiene, supuestamente lo que dice es que habrían ido 4 personas a su propiedad, le habían propuesto una mejor vida, a cambio de que haya algún tipo de nombre, algún tipo de dato para esclarecer la causa. O sea, básicamente lo que se buscaba con eso era que no pase al foro federal. Diego, fíjate esto. Pará, pará, pará. Estamos hablando de silencio. De la familia. Ah, pará, perdón. Le llegó un mensaje a la familia. Sí. ¿De quién, de la familia? Perdón. No, no te voy a decir de quién. ¿Qué dice? Hola, Rochi. Quiero contarte que la familia, estamos muy agradecidos con los medios. Por el momento estamos guardando silencio. Los papás no están nada bien. Ya vamos a tener novedades. Vamos a confiar y vamos a darle tiempo a todo. Y vamos a esperar a que Loan aparezca sano y salvo. Perdón. Sí, vamos a esperar a que Loan aparezca sano y salvo. Yo no hablo más con la familia. Salvo con María y José. Yo no hablo más con la familia. Me importa un joraca. Porque la verdad, los usaron. Y ahora de golpe, de golpe, no hablan más. Porque María y José están mal. Más mal que María y José. Van a estar mal toda la vida, pobrecito. Ya estaban mal antes, María y José. Ya estaban mal. Y yo no le falto el respeto a esos padres. Y no subestimo el dolor de esos padres. Ahora. Empiezo a creer el tema de la guita. De que falta un vuelto. De algunas cosas que me dijeron de los hermanos. Porque de un día para el otro. Así porque sí. La distancia. Bueno, el comunicado oficial. Perdóneme. Y la distancia también es con Paracón. Mejor dicho, el vecino de 9 de julio. Porque también me están escribiendo un montón de vecinos. A quienes también les agradezco profundamente. Yo me siento usado. Porque todo el tiempo nos han brindado cada detalle. Y cada información que ellos iban obteniendo. Pero bueno, los vecinos también se sienten usados. Me escribe Elena. No voy a decir su apellido. Pero me dice todo el pueblo duda de la familia. Y ya no los están acompañando como antes. Es muy triste que se termine de esta manera. Y digo que se termine porque sentimos todos. Y desde casa seguramente vos también tenés esa misma percepción. Se está apagando el tema. Yo, no, no. Pero para, para, para. Porque cada día falta... No, pero se está apagando. Lo apagaron. Porque a mí me han acusado de querer apagar el tema. O de tratar con no sé qué, no sé cuánto. Y acá estoy, ¿eh? Todos los días se abuelvan. Ahora, hoy tengo este impedimento. Que la familia, porque está mal, más vale. Que van a estar mal, pobrecitos. Hemos compartido... A mí casi me matan cuando fui allá. No, eso no es un cambio. Están mal no es un... Pero están mal no es un cambio. Pero bueno, yo no subestimo el dolor, Posse, igual, ¿eh? No, no, no. No subestimo el dolor. Es explicar concretamente qué cambió. ¿Qué hicieron de distinto? ¿Qué les hicieron de distinto? ¿Qué cambió? ¿Por qué le preguntaba a Cristian lo de Camila? Porque tiene que ver con el silencio general. Si Camila nos termina confesando acá que la apretaron, los policías que se llevaron detenidos sin esposas a Carlos Pérez, Camila se presenta a declarar y la jueza, pos serpenso, no le quiere tomar declaración a Camila. El silencio es de todos, no es solo de la familia. La jueza está yendo cada vez más lento con algunas cuestiones que podría llegar a avanzar si quiere. Parece que hay videos que también generaron mucho malestar. ¿Videos de qué? De parte de la familia. ¿Qué tipo de videos? Bailando o riendo. ¿Bailando? ¿Riendo de ahora? Sí. Yo no vi esos videos. ¿Vos los viste? No, no los vi. Si la familia está bailando y riendo, yo voy a leer un mensaje. No la voy a nombrar porque... No me estás escuchando. A ver, dale, amigo. Si les aportaron un dato, yo no puedo irme de... ¿Bailando y riendo ahora? No, pero si les aportaron un dato que le da felicidad y tranquilidad... No, no somos boludos, Fede. Bueno, yo estoy, pero quizás estoy como... ¿Sabés cuál es? Vuelvo a lo mismo, el problema es... Quizás estoy con el lado del... No sé, la palabra no sé si es positivo o algo que les haya dado tranquilidad. O sea, yo necesito que la familia esté tranquila. Claro, una esperanza, algo que les sirva a ellos. Pero porque lo estás enfocando desde el lado de la subjetividad y es el gran problema que tenemos. Porque cuando nos ponemos subjetivos... A mí, por ejemplo, me cuesta mucho salir de un rol objetivo y de ver las cosas siempre de dos lados. O sea, tengo que ver lo bueno y lo malo. Me cuesta horrores. Entonces, cuando uno se pone del lado subjetivo, empieza a justificar muchas situaciones. Que por ahí no está bueno, porque esto de bueno, porque es la tía, porque es el hermano, porque es... No, a ver, yo he conocido casos y me ha tocado trabajar hace 16 años en muchísimos casos donde la tía de sangre, la tía hermana, la tía... Es involucrada. Pero acá hay otra cosa que no analizamos y es parte de esto. El otro pacto de silencio está tras las rejas. De los detenidos que tenés... Nada. ¿Quién se quebró? Nada, nada. O sea, son como muchos pactos dentro de un mismo tema. Si hay videos... Sacándote con ese Fede, que le dieron una buena noticia. De la familia a puerta para adentro, bailando en estos 70 días, 80... No hablo yo nunca más de Logan. No por ese pobre angelito. Yo no sé si la familia... Me dicen que es un encuentro de chamamé, un grupo de chamamé, los blancos se llaman. Y estaba la familia. Estaban bailando. Ahora, bailando. Sí, estoy tratando de... Usted es un lene desaparecido y se puede bailar. A ver, una de dos, hicieron un duelo sin que exista para hacer el duelo y ya pasaron por todas las etapas de lo que implica un duelo, que es la negación, la aceptación... Van 82 días. Este duelo dura. Bueno, no, pero ni siquiera hay un cadáver para... No, ni siquiera hay un cadáver para pensar en el duelo. Pero digo, ¿por qué estarían bien hoy? O sea, ¿qué pasa en el proceso del duelo? A mí no me vengan con la fuente, con la amistad. Yo no quiero saber más nada con la familia de Logan. No. 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 Gracias por ver el video.